En encuentro pendiente de la jornada 2 de la tercera división profesional de fútbol, Tigrillos Dorados MRSI recibía al Star Club de Puebla. Este miércoles en punto de las 3 de la tarde se dio el silbatazo inicial en la cancha alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. Agustín Bandiera, técnico de Tigrillos, ya había anunciado que haría algunos movimientos, puesto que Tigrillos tendría que jugar varias dobles jornadas para emparejar a todo el pelotón del grupo 3 de esta tercera división. Con un once muy diferente al del fin de semana pasado, los Tigrillos saltaban al rectángulo verde con ganas de seguir con su paso perfecto en este arranque de temporada. Desde los primeros minutos, los jóvenes felinos demostraron que iban por los 3 puntos y claro, por la titularidad en su equipo. Al minuto 6, Daniel Ramírez mandó al esférico al fondo de las piolas con un gol que cayó como balde de agua fría para los rivales, que aunque intentaban imponer condiciones, prácticamente no pudieron con el rival que tenían enfrente. Y aun cuando los locales tuvieron posesión del balón y varias llegadas al marco rival, el primer tiempo terminó con un 1-0 parcial que no reflejaba el dominio dorado. Ya para la segunda mitad, pareció que el Star Club se había quedado en los vestidores. Al minuto 46, Sebastián Castro, con gran disparo angulado, clavó el segundo y un minuto después, Israel Villalobos aprovechó un disparo elevado que terminó empujando las redes. Con el 3-0 en el marcador, Bandiera refrescó su media cancha y le dio minutos de juego a sus jugadores. Ya para el 60 de tiempo corrido, llegó el 4-0 y segundo en la cuenta del joven Ramírez, quien lució en este encuentro. Y aunque el marcador ya no se movió, Tigrillos pudo haber puesto por lo menos dos más en la frente del Star Club, que no supo cómo enfrentar a un equipo más dotado técnicamente y más veloz dentro del terreno de juego. Con la victoria de 4-0, Tigrillos Dorados llega a 9 unidades en su sector y se coloca en los primeros puestos del Grupo 3. Y desde hoy se prepara para enfrentar el próximo sábado a Lobos Buap, líder hasta el momento con 12 unidades. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.